¡Hola a todos! Soy Tenchikiori y este es un pequeño videito para mostrarles un pequeño glitch o pack del beta de Battlefield 3. Ustedes saben, hace poco salió el beta online para poder jugarlo y puede convencerse de comprarlo y demostrar que es mejor que Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno estuve probándolo, llevo un par de horas jugándolo. No es malo el juego, pero como buen beta tiene sus pifias. Y este es uno de los pequeños errores del juego, me acabo de caer del mapa. Y me quedo trabado, no puedo salir. Como pueden ver, ahí está todo el mapeado y para abajo el vacío. Este ocurre, al menos me ha ocurrido siempre en el mismo sector del mapa. No es que pase siempre en todas partes del mapa, sino que hay un sector donde ocurre esto. Bueno, ese era el video para mostrarles el pequeño pack o glitch del beta online de Battlefield 3.